Si dice que el ansioso esconde un arma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Ya nada importa mucho si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar insuficiente va a lo que te al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias, sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar insuficiente va a lo que te al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gavionas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento, sentirlo ver y sonacer Y vivir y disfrutar Como el mar insuficiente va a lo que te al andar Como el mar insuficiente va a lo que te al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro el momento, vivo y siento Y es mi intento y lo hago al andar Al tesoro el momento, vivo y siento Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el viento y su corrida va a lo que te al andar Como el viento y su corrida va a lo que te al andar